Yo soy Frank López, hoy venimos aquí a Tepatitlán, a dar una vueltecita, a ver que nos encontramos por acá. Un lugar muy histórico aquí en los altos de Jalisco, lo que es Tepatitlán. Vamos a ir aquí al mercado, a ver que nos encontramos. Mira el panecito, ¿me agarro uno o qué chau? Mira, aquí llegando adentro del mercado, a ver que nos encontramos por este rumbo. Una resortera. Mirad, miren, les voy a comprar un de este, para ver si se dan un guamazo. ¿Cómo se llama? Un valero. A lo mejor cómprate una olla ya, para que hagas frijoles chidos. Como aquí. ¿Allá en la playa? Claro que llevan. Mira, uuuh. ¿Qué le damos? Unas frutitas. Aquí cuando andan por acá, de todo, eh. Y miren lo que próximamente voy a estar este heliofilizando. Estos de aquí. Y miren nomás aquí, para que se vengan también a la rica guanábana. Que también me voy a llevar. ¿Ande? Y miren, cuando andan aquí, de todo. Muy rico, eh. También lo que no puede pasar, son las ciruelas muy ricas. Y fresquecitas. La verdad, aquí para las frutas está chido, eh. Socialmente, las cosas exóticas que quiero para un proyecto que estoy haciendo. Después se los voy a enseñar. Pues hasta ahorita ya compramos unas frutitas. Mis ciruelas listo. Y otras cositas que compramos aquí. Sí, vale la pena venir. Por estos rumbos, eh. Para que me diga. Entonces vamos a ir a... Para arriba. Vamos a ir para este... Rumbo. Vamos a ir para el barrio. miren aquí lo bonito de el centro de Tepatitlán ya van a empezar a poner este letrero diciéndonos donde está todo que está chido vas a ver para el museo para el estadio y hasta tiempos te van a estar informando la verdad que son de esos lugares preciosos de historia ay mira ya tienen aquí de la guerra cristera vamos a ver un poquito para que puedan leer que aquí en Tepatitlán tiene mucha mucha historia sobre todo eso de la guerra cristera aquí uno de los hoteles famosos de aquí hotel fiesta alteña pero miren lo bonito de este lugar oye uno de los nieves que nos encantan aquí es el de thrifties ice cream la verdad que están muy ricos eh que opinan de Tepatitlán que opinan de Tepatitlán está muy bonito y tú Lía tú ni platicas ¿verdad? te nomás con que te comas la nieve ay ja y aquí Tepatitlán al servicio de la nación pues eso fue todo por esta ocasión una vueltecita expresa aquí en Tepatitlán recuerden compartir este video y comentar poner me gusta y suscribirse más que nada en este canal ya sea canal de YouTube o de Facebook y si no los voy a estar viendo estamos hasta la otra